Llegando estoy, corre deprisa Porque en la ciudad Viviremos como reyes Sí, en la ciudad Viviremos como reyes Así, así, muy bien Así, muy bien Centro de ciudad Soy la estrella Por mi voluntad Por mi atención, soy un fruto de ciudad Ciudad de Bulliork, aquí estoy ya Hola, me llamo Draco Laura Luna Mothius Y ellos son mis amigos de Monster High Hola, ¿cómo estás? Es un placer Muchísimo gusto ¿Tu primera visita a Bulliork? Siempre seré una chica de jersey de corazón Pero soy una polilla Y las luces de Bloodway son mi llama He estado trabajando muy duro Y algún día me verán en ese escenario Cantando pulmón en la mejor ciudad de la Tierra La, la, la La, 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 la La, la, la Toralai, ¿tú qué estás haciendo en la ciudad de Bulliork? ¿Qué? Nefra me invitó a venir Admítelo, hermana Tener a Toralai cerca Siempre hace las cosas más emocionantes Pues sí Sé que puedo triunfar aquí en Bloodway Y te daría una lección de canto real, chica polilla Wow No No No